Siéntate a los pies del Maestro Y no preguntes nada Él tiene una palabra para cada inquietud Él tiene una solución para cada problema Siéntate a los pies del Maestro Y recoge sus palabras en el silencio De tu corazón Serán sus palabras como bálsamo reconfortante Y como lluvia que desciende A besar la tierra reseca y sedienta Si te sabe sentar en silencio Jesús sabe lo que tiene que decirte No interrumpas la música de sus palabras No rompas la suave cadencia de su voz Si te sabe sentar en silencio Jesús sabe lo que tiene que decirte No interrumpas la música de sus palabras No rompas la suave cadencia de su voz Sabe escuchar cuando se está delante del Maestro Es mejor que saber hablar No apartes tu mirada de su rostro La luminosidad de sus pupilas Es todo un mensaje de esperanza y de bondad Busca la paz de los crepúsculos Y la quietud de los lugares apartados Y siéntate a los pies del Maestro Para aprenderte Cómo hacer luminosos y bellos Los ásperos senderos de la vida Si te sabe sentar en silencio Jesús sabe lo que tiene que decirte No interrumpas la música de sus palabras No rompas la suave cadencia de su voz 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 Gracias por ver el video.